¿Cómo es o fue la relación con su padre? ¿Cómo es su relación con sus hijos? ¿Estás presente y permanente en la vida de sus hijos y de su hogar? Hola, soy el pastor Rafi Gutiérrez, director del Ministerio Abiding Fathers en español, y quiero invitarte a la primera conferencia para padres varones en Ontario, California, auspiciada en parte por la Asociación Bautista de Inland Empire y la organización Con Paz. La conferencia se llevará a cabo el sábado 30 de marzo de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el Seminario Gateway de Ontario. Te motivo a que participes de esta conferencia, donde compartiré contigo los principios bíblicos para que seas el papá que Dios quiere que seas. El precio es de solamente 15 dólares por persona e incluye el almuerzo. Debes registrarte en línea en la dirección que aparece en pantalla. Para más información sobre la conferencia, te puedes comunicar con Teresa Moreno, Yolanda Calderón y con Elisa Greer a los números de teléfono que aparecen en pantalla. Que el amor, bendición y la provisión del Padre Celestial sea con usted y con su familia. Dios te bendiga. ¡Gracias!